Pues señores Miguel Abut está con nosotros Esto te va a tocar, que te manden mensaje Si te iba a preguntar me va a pasar esa cosa Será como un gil Me voy a decir, nunca voy a hacer eso Y doble la media No, bueno, por eso, y doble ¿Estás convertido en padre? Me he convertido en padre finalmente, a los 51 ¿5 a 1 tenés? 5 a 1 Ah mierda, me parece más pendejo ¿Por qué? No, porque vos somos de la generación, por eso no me parece más pendejo A eso es lo que estoy diciendo ¿Cuándo te convertiste en padre? El 23 de abril, el 22 debuté como papá de Camila en el teatro Y el 23, el día de descanso de compañía, debuté con los chiquitos Así que no tuve respiro Además muy buscados Si, si, hacía años que estábamos buscando con Victoria Y finalmente ahí está, mirá En brazos está Octavio y Malik durmiendo Es chiquito 2 kilos pesaron cada uno Por eso están ahora en neonatología Están en neon, un par de semanitas más Las semanas que no estuvieron en la panza de la mamá Tienen que estar ahí para recuperar peso Y empezar a comer solitos Hasta ahí los puedo sacar recién Que pasen los 2 kilos 2 kilos 100, 2 kilos 200 Y que estén todas las condiciones en el sanatorio El diagnóstico donde los atendieron muy bien Miguel, ¿fue por fertilización asistida? Sí, in vitro ¿In vitro? In vitro Fue una pelea dura El quinto intento Eso te iba a preguntar Hicimos uno primero que fue estimulación O sea, en realidad primero probamos naturalmente Vicky quedó embarazada Lo perdió a las semanas Volvimos a ver al médico Y le dijimos Bueno, intenten si quieren con una estimulación Cosa que ayude con la ovulación Y un poquito más A ver si se fortalece Se hizo la estimulación No hubo novedades Y después empezamos con las in vitro Volvió en una, quedó En la otra no Y ya era la cuarta Y yo dije Basta, porque es desgastante Que realmente Se te destruye Porque estás Yo la veo a ella Pincharse tres veces por día Con las hormonas Y el tratamiento Y pedir licencia a la empresa Ella es azafata Entonces para dejar de volar Tiene que pedir una licencia La empresa le permite Es un periodo que hay que esperar Un tiempito también Para volver a iniciarlo No se puede enseguida Entonces por año Hacemos dos Por ahí Una y un poquito Empezamos casi al principio del otro año Y ya la última era como Tenés que hacerlo Cuando el médico dice Cuando el médico dice No tenés que hacerlo Tenés que frenar la ovulación Después tenés que ovular todo junto Y vos tenés que resolverlo En un día En un frasquito A las siete de la mañana Aunque no tengas ganas Tú podés ser responsable además De que eso no funcione Porque no es lo mismo Que un acto De amor O sea Es otra cosa Y Igual por ahí Las propiedades son iguales Pero la cantidad no es la misma No es la misma Entonces Este Ya habíamos como dicho Bueno Paremos Tenemos otras opciones Esta adopción Está ahora Lo del vientre subrugado Que es nuevo también Hay otras opciones Que podíamos llegar a intentar Y en esas Una Charla con la clínica El doctor Terrado Que le agradezco mucho Que nos ayudó también En esa decisión Dice Dice el doctor Que por qué no intentamos una más Porque todo el mundo Todo el mundo No es una lógica Ni un patrón Pero se dice que de cinco Una en vitro funciona Habíamos hecho cuatro Teníamos un tiro Pero el último El último cartucho Y ese fue Y prendieron los dos Ahora Recién hablabas De la parte física Si Y psicológicamente Cómo la fueron llevando En algún momento Trajo algún quilombo Es que eso fue lo que Por eso Claro a eso me refiero Físicamente no había No porque físicamente Vos ves a Si le gaste digo Y yo la veía mal Porque además Se sentía mal Porque no quedaba La culpa es mía Se sentía esa como Que era la culpa No era la culpa Verdad que simplemente No funcionaba No funcionaba Lo que estamos haciendo Pero El tema es psicológico De la pareja Porque se empieza A distanciar Y no hay Una rutina De deseo Ni naturalidad A la hora De que hacer el amor Porque no existe Tenés que hacerlo Cuando el médico dice Y no hacerlo Cuando el médico no dice Y de repente El desgaste También lleva a uno De estar pensando En por qué no funciona Por qué funciona Habremos venido al mundo Para ser padres Tal vez no tenemos Que ser padres Y todo eso hace Que la pareja Se descoloque un poquito No es natural Lo que está pasando En ese momento Y decidimos Entre los dos Como un acuerdo Parar Para el bien de los dos Y de la relación Porque yo no Tampoco me acerque a ella Para tener un hijo Todo el año después Entonces Para ser coherente Con esa idea Dijimos Paremos Está todo bien Y ahora Pintó la posibilidad de nuevo Los dos estuvimos de acuerdo Pueden volver a hacerla Una más Y no jodemos más Y esta vez pasó Y está bueno Que lo cuentes Porque el tema De la fertilización asistida Y todo lo primero Que la gente lo sabe Y es muy caro Ah eso Todo esto que contamos Todo además Sumale Carísimo La plata que nos salió Cada intento Y no se toma Como una enfermedad No todavía no Sabemos que la ley Marisa Incluso Estuvo luchando mucho Para que salga Y no salió Y está parada Y los senadores Y diputados Se siguen haciendo Los boludos Porque no suma votos La verdad es eso Bueno suma votos Un día El día que sume votos Se va a salir Pero yo creo que al contrario Que vos Yo creo que suma votos Debe haber mucha gente Intentando Sí Pero Hay muchísima gente Que pasa por esto Todo lo hacen Por encuestas Haciendo la cuenta Y hoy la cuenta No le da No le da Pero te lo digo Es una locura Acá no se vota Lo importante Se vota lo urgente Hay que tener en cuenta esto Si lo conveniente Claro Y es bueno que Vos salgas a contar esto No es que es verdad Esto sí Porque hay mucha gente Que no se atreve Que tiene miedo Que sepa que es caro Pero que además Hay que tener Paciencia Amor Un montón de cosas Y mucha paciencia Amor Y dedicación Y convicción También porque realmente La lucha de ser papá Obviamente es querer serlo ¿No? Y debe ser frustrante También en algún punto Para vos Claro Y acompañando a tu mujer Todo el tiempo Claro Pero no me frustraba Como papá Si no me frustraba Verla que ella sufría Porque todo el intento Parecía como innecesario Y todo el dolor Además que después Te puede pasar factura Pero el cuerpo También se agrede Con tanta hormona No es que te ponen agua Esa hormona A la mujer Le puede provocar algún quiste Alguna molestia Claro Secundaria Algún inconveniente posterior Que después sin que sea Alguna revisación Algún análisis posterior Y a veces aparecen cositas Que después son nada Por suerte Pero que están Y mi amigo me dice Viste te dije Viste que no era gratis Todo esto pasa Bueno En definitiva Después el resultado Hay acá Dos duendes ¿Hasta cuándo se van a tener Que dar en neos? ¿Sabes? Y yo creo que se van a quedar Dos semanitas más Porque son chiquitos Tienen que pasar Dos kilos Doscientos Y están en dos kilos ahora ¿Tu mujer sigue internada Todavía? Si está internada Hay un diagnóstico Con el doctor Dotto Que lo está asistiendo Todos los días De su equipo Y le agradezco mucho A la gente de Neo También que los cuidan Como si fueran de ellos No se desee el manejo Que tienen con los chicos Jorge Jorge Si Jorge Dotto Jorge Dotto Amigo Pero un abrazo Un abrazo Jorge Con el estamos haciendo La campaña de Twitter Hace de tiempo Ah bueno Pero por la ley Eres el hijo Si llaman igual Eres el hijo Ah con el que hacemos Es el hijo Es el hijo Mirá vos Pues yo vi un Jorge Dotto Que ya lo hicimos Amigo por Twitter Si 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 Y está trabajando Para la ciudad Incluso para el gobierno Está luchando Hace muchísimo Es un spot publicitario Muy importante Si no 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 La curamos mucho realmente Bueno el papá Del Jorge Dotto Padre Es el que asistió a Victoria En el sanatorio Aquí en el diagnóstico Y con toda la gente de Neo La cuidan todo el tiempo Y tu rutina Como es como padre Vas a la mañana A la tarde Como es eso Mirá Yo tengo un hijo De cuatro patas en casa Que tengo que atender también Lozareno Este que está solo A las noches Voy Le doy la comida Lo saco a pasear Vuelvo al mediodía Voy al sanatorio Ahora vengo acá Ahora voy al sanatorio de nuevo Veo a los chiquitos Mi mujer va a joder La teta O por lo menos Va a sacarse leche Un ratito Vuelvo más tarde Ya la dejo Y me voy al teatro Salgo del teatro La voy a buscar Y así No estoy divino Pero Ella está internada O no Si Pero ella está internada Porque tiene anoche Unos graditos de fiebre Que le suben seguramente Por la leche Pero como no sabe el doctor Y quiere estar seguro Esperaron un resultado Para saber Aparte teniéndolos ahí A los chiquitos Es mejor Para ella es más cómodo Lo que pasa es que ya Ella quiere estar en casa también Quiere cambiarse de su ropa De su cama De su cama Pero también tiene que volver Todos los días Durante esta semana Eso te iba a decir Tener los nenes internados Tiene que estar todo el tiempo Si Pero es un desgarro De estar más ahí No quiere saber nada Pero pasó Pasó eso Así que ahí está Y ¿Cómo es Octavio? Octavio Y Malik 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 No Malik Como el No Malik es el de Zulemita Si alguien escuchaba algo O Malik Le dice ella Es un dialecto Es lo mismo Significa lo mismo Amo o rey Que linda foto Preciosa Es que tiene una sondita Una sondita Si Porque se estaba alimentando por ahí Y con el calostro De la mamá También le dan por ahí Hasta que Pasan comiendo solitos Ya chupan Pero ¿Sabes qué hacen? Hacen cuatro o cinco Y se duermen Porque se cansan Son muy chiquitos No, ya te van a crecer No, ya te digo una cosa La semana pasada Comían un centímetro Antes de ayer Comían cinco Hoy están comiendo diez Ah, sí, sí Después te van a crecer Hola Ya vio que la ropa va a ser No me sirve No me sirve Y van Te dan diez añitos Si bueno lo dejaron Diez años mío Y la puta más Nos íbamos a visitar El mío El mío también ¿Cuánto tiene tu vida? Yo estuve mucho tiempo Cumple siete años Mucho tiempo En una antología también Entonces era Un kilo ocho cincuenta Nació Así es más que Ahora come Por lo que no comió Eso le pesa Hoy un kilo ocho Le pesa a las bonas Más vista querida Más vista querida ¿Cómo le preguntamos ahora A lo de Valera? ¿Cómo le preguntamos ahora? Y acá todo el mundo Y así como Me dice que es la cosa ¿Cómo está tu retención? No existe No, ya lo gané Lo ganó Lo perdiste Estuvo Luisito Ese día acá No estaba vos Lo ganó Tras que la sentencia Lo le dio Luis ¿Pero por qué sigue Tan enojada con vos Valeria? Porque le gané el juicio La gente le gusta Que pierda el juicio Sobre todo cuando miente Si dice que ganó el juicio Que lo tenía cobrado Que ya lo tenía ganado Que me lo había pagado Y yo vine acá Y mostré el papel Y se acabó la discusión No es como la discutir Sí, enojada Lo que le enojo Es ese Es que Tuve que inventar una historia Para decir que tenía Un juicio para hacerse Y no pudo probar nada De lo que dijo No tenés ninguna Pero en qué momento Miguel Pasó Porque ustedes terminaron Bien la relación La pareja Ocho años de pareja Algo pasó en un momento Que ya de golpe Se terminó la relación No, pero antes Terminaron bien Sí En un momento Y después pasó a odiarte Y empecé a decir Que le robabas Bah, que le robaba no Que no estaba reclamando Lo que me correspondía Pero con qué papel Con un papel que decía Abud, Lancelotti Los recibos Porque se los quedó en la casa Yo no me llevé los recibos Yo vivo con vos Y vos tenés los recibos En un altillo No voy a buscar los recibos Que pagamos Están en la casa Yo necesitaba tener los recibos Para decir que había pagado las cuotas No hacía falta Pero esa era la Valeria Que vos conocías O sea O puedo ser influenciada por alguien ¿Por qué reaccionó así? La verdad no sé No lo sé Cambió evidentemente A ver, la gente A veces tiene reacciones Ante un hecho Negativo Como por ahí Una separación Que no deseó Y no se recupera ¿Vos la dejaste a ella En ese momento? O fue de como una Yo sentí que la reacción No iba para adelante Pensábamos distintos Teníamos caminos diferentes Y la verdad que había que terminarla De alguna manera La terminada Yo creí que la había terminado De una buena manera Separándonos Y eso del diálogo Era normal Cuando viene lo de Víctor Victoria Surge el problema Claro que entiendo Te dejó entrar Yo me vine de Colombia Hablé con Diego Román Y me vine de Bogotá Iba a hacer el espectáculo Se usa todo el elenco Que yo había armado Menos a mí O sea que esa Habría quedado como despechada Porque vos decidiste Ella acusó que había celos De parte del novio actual De aquel momento El de Mar del Plata Que no era él El de Mar del Plata Pero yo realmente Digo si un tipo no me conoce De tener celos de una expareja Era Tedico Estábamos trabajando Ahora Con todo lo que pasó después Con todo lo que siguió Con las declaraciones Antes del juicio El decir que lo había ganado Cuando lo había perdido Con decir que no tenía razón Cuando la tuve Te digo la verdad Hoy le doy la razón A Diego Romay De no haberme puesto Porque hubiera sido Un despelote Vivir en esa Pausa Yo me fui a hacer Doña Flora Mar del Plata En ese momento justo ¿Te acuerdas? Pero creí que hubiéramos Podido trabajar por lo menos Y la verdad que hoy Te digo no Igual el otro día Nosotros pasamos Una nota tuya Que te agarraban Preguntando por lo que pasó Con Cau Y con Valeria Y tiraste ahí Bueno es una pareja Que se lleva bien Pero tiraste ahí Como una ironía No dije que me parece Un chiste Porque que se enoje Por eso que realmente Me parecía que era un chiste Pero diste a entender Como que era una pareja Que no se lleva No sabía No sé cómo se llevan De verdad que no tengo idea Cómo se llevan Dije yo a ver Cada vez que los vio Que se los mostraron Estaban bien Por eso me pareció Que él se enoje Porque ella dijo Que no había dejado Títere con cabeza Bueno eso gracias Que fuera la titiritera Y yo dije Que no sabía que la titiritera Que vos Nunca te lo había contado Eso No Que nunca no había dejado Títere con cabeza Es a mí Sí a vos No La verdad que Si hablamos de la juventud Si hablamos de los novios Que tuvimos cada uno Pero no me acuerdo Ese bocadizo exacto No te lo dijo así Como diciendo No Por él me lo dijo Pero me pareció gracioso Pero por eso Pero te pareció raro Escuchar un voz de Valeria Teóricamente decir No porque no la escuché Esa pero digo Me dijeron que lo dijo Me pareció gracioso Que lo diga Pero la ves En la tele O cambiás No No es que no la veo Porque no está seguido Salvo que está en los programas De ¿Cómo se llama? De canando De jurado Ahí, ahí Ahí, bueno, ahí Pero yo no veo a la noche Estoy haciendo función Pero sí Ya sé Bueno, pero en algún momento Estuve ensayando antes Pero no la ves por eso O porque cambias de La odia No te das cuenta Que se no la ve Así no salió Con el juradito levantando No, pero ahí sí la veo Pero no la veo hacer declaraciones Digo No, es que ahí no habla No dice ahí Dale un poco de tiempo Y sí porque está ¿Pero qué te pasa cuando la ves? ¿Jugioso, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué legal el juicio? Lo sé, se lo sabe ¿Ya se hizo efectivo? Digo, ya se hizo Yo lo veo en el 2011 Ya se pago absolutamente todo No le he hecho la sentencia acá ¿No te la cruzaste nunca? Sí, una vez ¿Y? Me dio un beso y me saludo ¿Ah, sí? Sí, por eso digo La escena es rara ¿Estaba sola o acompañada por Cau En ese momento? No, con Beroutis Ah, mira Le dije a Beroutis Sos un boludo Te pediste la foto del año Claro ¿Pero quién te dio el beso? ¿Edo o Beroutis? No, no No sé ¿Por ahí, viste, en el revuelo? Te metí un beso Pero un día me lo veo en el teatro Porque estaba haciendo la princesa No, está bien Pero este beroutis En el revuelo Te metí un beso Nos cruzamos en Magazine En Magazine un día ¿Y? Yo entraba A un programa No me acuerdo cuál Y ella salía Creo que de Debrito No el mismo, nosotros Yo iba a otro Y me dice ¡Ay! No puedo creer Me dio un beso y se fue Y ahí ya estaba Y tenía la sentencia Ay, la foto Y yo digo Te perdiste la foto Qué boludo que todo ¿Y la sentencia del juicio Ahí ya estaba o no? Sí Yo cobré en el dos mil ¿Me preguntaste por qué armó todo esto? No sé si no ¿No te interesa? Te lo pregunté Te lo pregunté durante cinco años Antes del juicio Después no le pregunté nada ¿Y cuando le pregunté ¿Qué te decía? No me contesté No, no En aquel momento Antes del juicio Que no, que no hablaba No tenía nada que decir Que hablaba con el abogado Y yo dije Bueno, que hablen los abogados Y nunca más hablamos ¿Qué? A ver Yo en todo En todo momento Tratamos de no llegar a un juicio Para no hacer una cosa tan larga Porque era desgastante Y en un momento El último abogado Que fue burlando Me llamó también Para intentar un arreglo Pero no había una opción de arregla Yo se lo planté No La justicia la condenó A pagar el 125% De lo que eso ofrecía ¿El 125%? De lo que eso ofrecía Y no Igual Y es una cifra cercana A la que yo había puesto Por eso me tenés absolutamente conforme Porque a mí me tenían que descontar impuestos Y unas cuotas que yo no había pagado Porque me fui de la casa antes Yo dije Perfecto Está todo bien Lo raro de todo Es que ella haya salido a decir Que había ganado el juicio Que vos mentías O sea Vos tuviste que presentar Todas las pruebas en la justicia Para que el juicio salga No, no Los dos a la vez Las mismas Porque no había otras Sabiendo que tenía Esa parte en contra Es raro Es raro que Valeria haya hecho Esas declaraciones Es rara Valeria No es raro, chico Es rara Valeria Porque es rara Valeria Y no decís que mintió No, no Yo no lo estoy diciendo Vos lo estás diciendo Pero digo Me parece raro que Valeria haya hecho eso ¿Qué le dijo en la sentencia? Lo leyó Luz acá Sí, sí, sí No, pero por eso digo Entonces si mintió Uno de los dos mintió La gente cambia mucho en la separación Voy a preguntar a una boludez Mira, yo escuché una vez Una frase que dijo Este, alguien acá Que dijo ¿Conocés a tu pareja cuando se separan? ¿Cierto? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Digo, te toco el paso Porque dicen que es contagioso Lo de los bebés por ahí Ahí está, muy bien Dale Ahora, ¿no puede existir la posibilidad Que quizás sus abogados Le contaban otra historia? Digo, no sé Los abogados todo el tiempo Dijeron que era para hacer un arreglo Porque no había forma que lo gane Los dos estudios de abogado Tuvo antes del doctor Volando Ah, a los abogados Ella le decían Arregla Hablaban conmigo No quiere arreglar Decían Ah, en ganarte Sí O por lo menos en querer arreglar O por lo menos tapar Lo que había dicho Porque si no quedaba Como que era una mentira Me parece que es lo más lógico Si vos decís que tenés razón Que la plata es tuya Y que ganás el juicio Y no lo podés demostrar Te ha sido un problema Sí, claro Por lo menos de la gente Porque en realidad la verdad Se sabe la justicia Acá se hablan papadas Pero la realidad es Lo mejor es la justicia Siempre Hay que llevar la papada Pero yo esperé hasta ese día Cuando tuve el papel Llamé a los chicos Y le dije Luis, traes la sentencia Y se acabó todo La papada que se puede llegar a decir O la mentira Ya está Y pelearte con Valeria Lynch Que es una mujer importante Una figura de este país Te cerró puertas laborales En algún momento Si me la cerró No me importó Porque yo estaba reclamando lo mío De hecho Quiero aclarar para los distraídos Que no les saqué un peso Que lo que recuperé fue mi plata Y eso no se lo puedo regalar Porque esa plata era mía Era tu plata Entonces yo con esa plata Ahora puedo comprar en algún momento Mi casa O depender de ese dinero Para hacer mi domicilio Así como esa tiene la suya Pero nunca digamos Te cerró nada Porque esto de Victoria Victoria Fue notorio Eso fue Y públicamente conocido Y tenía el derecho Tal vez de decir Quien me acompaña y quien no Claro Pero como el proyecto Se lo llevé yo a Diego Y Diego me llamó Y me dijo Vos tenés algún problema Trabajado Valeria Yo le pregunté a ella Y me dijo que no Y le dije no Si ella dijo que no Yo tampoco Pero yo dije no Si ella decía que no Dejá Para que voy a venirme De Colombia Dejar un contrato Y venir a trabajar acá Bueno dejé el contrato Bueno dejé el contrato Y no hice esto tampoco Una pequeña venganza Está bien Armo todo Te digo de verdad Mejor Después de todo lo que pasó Hoy te digo mejor Yo menos ¿Vos crees que hizo todo eso Por una venganza? No No yo tampoco creo Pero si salió bien Yo disculpen Vos qué decís Vos te pensás Porque Lo que pasa es que en el momento Que lo vivís Es terrible A ver Es decir Salió bien ahora Porque todo se calmó Y todo No no me refiero A ella salió bien Por supuesto te da bronca Porque es tu trabajo Y porque además No sobran comidas musicales En el país Todo el año Pero el personaje para vos Lo hizo Yanola después Era un personaje como para vos Es más Digamos que Yanola todo bien Pero vos sos galán Y Yanola es un cómico ¿Y qué te pasaría ahora? Si hoy tienen que trabajar juntos ¿Sí o no? Decir directamente Y la verdad que no Evitaría Si puedo vivir 40 años Laboré sin malaria O laborar 40 más Ahora Es una pena Realmente soy una persona talentosa En ese año Pero si hay un conflicto Que no le permite Trabajar con alguien Yo no me metería Como para entender A lo mejor el porqué En todo lo que vino después ¿Sí? ¿Quién terminó con la relación? La vida Te lo pregunto por él Te digo la verdad Yo había hablado varias veces Por algún proyecto Para hacer afuera Para ir a trabajar a Miami Y ella me dijo Que no me acompañaría ¿No? No Así nomás Porque había ido En algún momento a México Y no le hubiera gustado Y porque no se iba a ir A esta altura del partido Eso Sumado A otro tipo de Ya diferencias Que teníamos Me hizo entender Que estamos En camino diferente La edad era una diferencia Para algunas cosas Podría ser Y para hijos Sí Por ejemplo Para la paternidad Podría ser Pero nunca se había planteado Como un escollo En ese momento En ese momento Sí 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 Hoy Hoy te digo que Sí Pero hoy A ver Hay una lectura Es Madre de De dos hijos Sí Es lógico que la madre Quiera estar cerca de sus hijos Y no irse con su pareja a México Pero por eso mismo Creo que tiene que ver También con una lógica Y por eso yo también la entendía Si ya no quería venir Por eso decía Creo que teníamos Necesidades diferentes Yo quería crecer también Quería hacer cosas que me interesaban Y que me llegaban como propuestas Y no se podía Pero bueno La vida se encarga de encaminarnos ¿Y la relación con los hijos Cómo quedó? No Yo si los veo Los saludo Todo bien Nos cruzábamos en alguna producción Él está trabajando con el papá En algunas producciones Uno de los chicos Y lo veo Lo veo A Federico lo veía más Porque era músico Y los encontraba en la sala de música Y nos saludábamos también No había problemas Ningún drama Sí Miguel Un gustazo tenerte ¿Verdad? Muchas gracias Me alegra Me alegra tu paternidad Disfrutalos mucho Gracias Gracias Voy a disfrutarlos Ahora cuando descanse un poco Y los llevemos a casa Nada Es como una mezcla de sensaciones Estás contento Feliz Y también preocupado Por poderles una buena vida ¿No? Todo se lo vas a dar Pero sí Feliz también Porque mi vieja Irma que está en casa Mirándome a mi 88 años Quería conocer a sus nietos Hasta ahora Ahora lo va a conocer Un aplauso enorme Para Abel